¡Hola, famosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, señores, y como ven en el título, en el video de hoy yo les traigo un haul. Vamos a estar abriendo paquetitos. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, bueno, señores, llegó uno de los días que a mí más me gusta. Sinceramente, yo amo hacer estos videos de haul, de mostrarles cositas. Tengo por aquí unos cuantos paquetes. Mire, esto pesa muchísimo. Y por aquí tenemos más cajitas. De verdad, me urge, como siempre, hacer estos videos porque quiero salir de todas estas cajas. Quiero ordenar, quiero guardar y tal. Entonces, voy a empezar, señores. Vamos a empezar. Voy a empezar con esta cajita que ven aquí, que es de It Cosmetics. Y vamos a abrir por donde se abre. Vamos a ver. La verdad es que me encanta todo lo que he probado de It Cosmetics. Me gusta muchísimo. Su CC Cream me gusta. La máscara de pestañas siempre me ha gustado. Desde que probé los polvos, tanto en compacto como en suelto, translúcido, me encanta. De hecho, lo pueden ver que siempre los muestro. Total, qué bueno. Vamos a empezar. It Cosmetics. Vamos a ver qué nos mandaron por aquí. Y nos mandaron en esta cajita, como pueden ver, su nueva CC Cream, la Mate, no, la Natural Mate. Tiene factor de protección del 40. Dice que es para corregir el color. Dice que te va a refinar los poros, que es full cobertura. Y que es un skin, es un serum que ayuda a balancear la piel. Y bueno, miren allí. Ellos me mandaron dos tonos. Me mandaron el tono Fair y el tono Fair Light. Esto, obviamente, mi amor, esto hay que ponérselo. Esto hay que usarlo. Esto hay que ver cómo nos queda. Vamos a ver. Bueno, allí pueden ver. Yo tengo, casualmente, tengo el tono Fair aquí. Bueno, mi tono Fair de la CC Cream que tengo se ve más claro que este, pero esto puede ser el envase. Pero bueno, eso lo vamos a estar probando. Otra cosa que me encantó cuando vi que me lo iban a mandar es su famosa brocha. Esta es, creo que es la número 7, si no me equivoco. Que es súper famosa, que tiene doble, digamos que doble brocha. Que es esta parte por aquí, grandota. Y esta parte por aquí. Esto es para poner base y esto es para poner corrector. A ver si se los acerco para que la vean mejor. De sacarla, ok. Esto es un lío de sacarla y no quiero que se me vaya el tiempo. Para finalizar por aquí, me mandaron estos tres tonos. A ver si se los muestro allí, estos tres tonos. Ellos dicen que estos son los Confident In Acerum Gloss. Dicen que son 90% hidratante. Mírenlos allí. Me encanta. Yo no soy mucho de gloss, pero bueno. Algunos tengo por allí que me pongo de vez en cuando. Este tono me parece tan bonito. Bueno, eso fue lo que nos mandaron de It Cosmetics. Lo que sale por aquí, señores, es de Benefit. Y como ustedes pueden ver aquí, este ojito que significa, mi amor, lo que me resalta son las pestañas. Y sí, Benefit nos mandó las máscaras de pestañas que salieron, esto está al revés, que sacaron ahora, que es la Bat Garb Band. La sacaron en, bueno, ellos tenían la negra, tenían la que es la Waterproof y ahora sacaron lo que es la color azul. La otra que es como fucsia o rosadita y una marrón. Y mírenlas aquí, las tenemos las tres. Esto me encanta. Estamos en época de, bueno, ya está prácticamente el verano instalado, época de festivales, época de salir en la tarde-noche, ¿verdad? Donde el día se extiende. Me encanta que el día sea más largo, eso yo lo disfruto, me parece fabuloso. Y bueno, es hora, mi amor, de usted ponerse color en esos ojitos y de, esta es mi cabeza y pestaña, esta azul, mi amor, la tengo en la mira. Me encanta, me encanta, me encanta. Es que me parece fabuloso esto. Siempre, siempre, es verdad que le he caído atrás a una máscara de pestañas que creo que tiene Dior o que tiene Lancome o alguna de esas marcas por allí y nunca la he encontrado. El azul y nunca la he encontrado. Entonces cuando vi que Benefit me la mandó, yo dije, mi amor, es que tengo años atrás de ella. Bueno, seguimos y parámonos. Vámonos para It Cosmetics, señores. Esta es, no, It Cosmetics, no, esta es la Ipsy, perdón. La Ipsy de mayo, si no me equivoco, sí. Es la de mayo y mírenla allí y ellos me mandaron, vamos a ver por aquí. Esto es una, una mascarilla, es una crema hidratante de la marca Aava. Aava, supongo, ¿no? Porque la H no, a ver. Y miren por allí esta crema. La verdad es que esta marca no la conozco. Es una de las cosas que, como quien dice, le dio beneficio de la Boxxy, que vas conociendo marcas que no conoces. Otra cosa que me salió por aquí es esta, esto es una máscara de pestañas, este es Full Cover. Ah, no, esto es un concealer de la marca, de esta marca, que esta marca es LYS. Pero, ¿cuál es el nombre? A veces lo he escuchado, digo, así está, pero realmente nunca me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, aquí está. Los blush de esta marca son famosos, todo el mundo dice que son una cosa fabulosa. Otra cosa que me vino por aquí es un eyeshadow eyeliner, esta es de la marca Pierre Nova. Mi amor, tampoco te conocía. Vamos a ver qué sale por allí, vamos a abrirlo con cuidadito. Ah, que mira qué bonito el envase. No lo voy a abrir porque, señor, yo tengo, aparte de que yo no me hace ser el eyeliner, tengo por allí unos cuantos abiertos, entonces como que, ajá, para qué voy a abrir. Uno ahora. Otra cosa que pedí, y esto, bueno, a ver, ellos, de hecho, ya para el mes de junio me lo hicieron. Te mandan un correo y te dicen, mira, hemos seleccionado estos dos productos para ti, pero te vamos a dar chance de que tú selecciones los otros tres, porque ustedes saben que Ipsy viene con tres productos, full, tamaño full, ¿no? Tamaño 20, normal. Entonces, ellos me pusieron a elegir y yo, como voy a hacer un sorteo próximamente, pues siempre veo cositas que me estén ofreciendo a la amiga del sorteo. Y entonces agarré estas brochas, miren allí, este trío de brochas que tiene, esto es para los ojos, tiene una para difuminar, una para aplicar la sombra y otra para, digamos que, hacer el punteo. Esta es de la marca Mía. Y la verdad que está bonita. Quizás no se ve, no la quiero abrir, pero aquí tienen como un, como un troquelado bastante, bastante bonito. No la voy a abrir porque obviamente no quiero tocar unas brochas que, ¿verdad? No voy a usar y que pueden ser para alguien más. Señores, esto creo que fue yo que lo elegí y esto es de la marca Kat Burki. Estos señores, o esta marca, la conocí porque me vino un serum de ellos en la caja. Y cuando voy a buscar, a ver de qué trata, qué hace el serum, qué cosa. El serum era fabuloso, ya hace mucho que salió de aquí. Porque, bueno, lo acabé y ya ustedes lo vieron. El serum es fabuloso. Es una marca que yo lo conocí, es una marca que a todo el mundo le encanta porque, wow, ¿qué tal? Todo el mundo, no, que es carísimo y tal. Yo digo, bueno, que hay una cosa que es de cara, otra cosa que funcione. A mí me encanta el serum. Y cuando vi que tenían esto para el contorno de ojos, dije, mi amor, lo voy a agarrar y lo voy a probar. Es un producto para el contorno de ojos que dice que es bastante nutritivo. Mírenlo allí. Y, por supuesto, yo ahora mismo acabo de empezar uno, pero esto lo voy a guardar, obviamente, porque lo vamos a probar. Y ya para finalizar, les voy a enseñar, bueno, ya me quedaron otras tres cositas. Estos polvos de Bare Minerals, dicen que estos son los originales, los Mineral Veil, me recuerda, el nombre me recuerda a los de Hourglass. Y estos son en el tono Traslucid. Mírenlo allí. Bueno, el potecito está bien para viajar y, bueno, para el día a día también está bien. Porque los polvos, mi amor, para que se gasten es bastante difícil. Y, bueno, allí pueden verlo. Eso está bastante bien. Y para finalizar, señores, en el shop este que les digo que a veces uno puede elegir, obviamente, siempre estoy buscando. Hay dos cosas que yo busco. Esta crema de Tasha y también la de Bobbi Brown. Son las dos cosas que siempre estoy pendiente. O sea, es como que eso es lo que más busco. Por supuesto, nada más me dejan agarrar tres. No sé por qué. De Tasha nada más me dejan agarrar tres y de Bobbi Brown me dejan agarrar cinco. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, yo las agarro, amiga, porque esto me hidrata muchísimo la piel. Y a mi piel le encanta mucho. Le deja mucha luz. Le deja mucho glow. Y es una cosa que es lo que ando buscando, ¿no? Esta es de la línea Dewy Skin. Mirenla allí. Bueno, total, que esto fue lo que me vino en la X. Bueno, y estoy viendo, señores, voy a terminar con la caja chiquita porque después viene esta grande. Déjenme tapar aquí. Y esta otra también es de Benefit. Benefit el mes de Maya nos mandó dos cajitas, cosa que me encanta. Y al abrirlo, señores, nos damos cuenta que esto fue una colaboración de Benefit con Scrub Daddy. Y habla, bueno, de limpieza de poros, de ayudar a la piel y tal. Bueno, yo no sé si ustedes saben quién es Scrub Daddy. Esto es una marca de una esponja que son famosas en las redes sociales que limpian esas neveras, mi amor, limpian el fregadero. Unas que son rosadas, redondas, perdón, con una sonrisita. Y unas que son amarillas y unas que son rosadas. Mi amor, cuando yo vi eso, yo estaba aquí sentadita esperando mi esponja. Eso es lo que más ilusión me hacía. Ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, sí, amiga. Era lo que más ilusión me hacía de recibir la esponjita. Obviamente yo feliz con mis productos, porque yo estaba aquí sentadita esperando la esponja. Se nota, amiga, la verdad, y que ya uno es una señora. Ya uno es una señora. Pero bueno, agradecida de lo que me llegó. Y lo que me llegó fue esto. Esto es para, a la hora de desmaquillarte el rostro. Esta toallita, si yo no me equivoco, creo que es microfibra elástica o algo de eso. Pero está bastante bien y buenísimo, porque esto tú lo metes a la lavadora o lo lavas a mano y va que chuta, lo tienes para usarlo nuevamente. Y bueno, bueno. Estos son todos los productos que la mano me pesa y se los voy a estar enseñando uno a uno. En primer lugar, señores, esto es un Super Setter y esto es un Long Lasting Makeup Setting Spray. Obviamente esto es para cuando te maquillas, para finalizar el maquillaje, para que esto te mantenga ese maquillaje, aparte de que se lo pula. Te dejes ese maquillaje ahí, mi amor, por muchísimo tiempo. Este lo vamos a estar probando porque la verdad es que nunca he usado un Setting Spray de Benefit, sinceramente. Lo siguiente que sale por aquí, esto es un Overnight y esto tiene ácidos AHA y PHA. Dice que es un tratamiento para los poros. Miren allí, Benefit se está enfocando bastante en lo que es el cuidado y la limpieza y cerrar los poros. Perdón por el ruido, amiga, pero es que esta caja hace mucho ruido. Miren allí. Esto vamos a estar probándolo porque me interesa, no para limpiarme los poros, sino obviamente para el beneficio de estos ácidos, pero obviamente también va a beneficiar los poros. Otra cosa, amiga, que me encantó cuando lo vi, este es el Get Unlocked y esto es un Cleansing Oil, o sea, un limpiador en aceite. Ustedes saben que yo uso uno que es en bálsamo y bueno, este es en aceite para quitarnos todo el maquillaje. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta este producto. O sea, me encanta que me lo manden, no lo he probado, me encanta que me lo manden porque obviamente me gusta probar opciones porque ya yo tengo como los míos fijos, ¿no? Entonces si me enseñan uno que puede ser mejor o que te puede ayudar y tal, pues me gusta tener esas opciones. Por aquí sale, este es el Pore Primer del Porefessional, el primer que ellos han sacado y que ha sido un éxito total, pues lo tenemos aquí en mini. Y para finalizar, nos mandaron este Deep Street Treat, esto es una mascarilla, una mascarilla, perdón, para limpiar los poros. Yo esto lo probé en mi Instagram, que se los voy a dejar por aquí y mi amor, esto es fabuloso. Esto es una mascarilla que tú te pones y te la dejas allí y ella se va, obviamente se va secando, pero a la vez que se va secando va limpiando los poros. Y tú ves los puntitos en los poros de toda la suciedad que sacó, pero es una maravilla, señores, una maravilla. Entonces esto es lo que nos mandó Benefit. Y ya, señores, para finalizar, vamos con esta caja, esto pesa, amiga, ¿no? Bueno, vamos con esta caja y, bueno, conforme vaya saliendo les voy a mostrar. Señores, esta crema me la volví a comprar. Es verdad que yo tengo una todavía, ella viene doble, aquí está su hermana. Ellas vienen doble, lo que pasa es que fuimos a Costco los otros días y estaba bastante rebajada de precio. Entonces dije, mi amor, es una crema que me funciona, es una crema que me hidrata bastante, que me gusta mucho. Está rebajada, pues vamos a comprarla, porque es algo que vas a gastar. Eso es algo que siempre la gente dice, ay, pero es que no me voy a, por ejemplo, no me voy a comprar dos porque son muchos, no sé qué. Amiga, ¿tú lo vas a usar? Sí, no es algo que se te va a avancar de 8 a mañana. Entonces, está rebajado, cómpralo, porque es algo que usas continuamente. Nosotros ponemos crema en el cuerpo todos los días, ¿verdad que sí? Entonces, es algo que vas a usar. Tú dirás mucho, no, amiga, lo usas y créeme que con el tiempo vas ahorrando, de verdad que sí. Bueno, siguiente cosa que sale por aquí, vamos a hablar de cabello, porque aquí hay muchas cosas para el cabello. Señores, como ustedes pueden ver, yo estoy, mi amor, bueno, aunque yo no sé si se nota mucho, yo estoy ahora mismo, yo no me he planchado el cabello, yo tengo mi cabello, bueno, sí, rizado, como es él, ¿no? Yo digo, tengo el cabello rizado, pero a veces digo, pero esto será rizado o esto será como, parece carne mechada, pero bueno. Entonces, estoy ahora en esto de que en verano, según yo, no me voy a planchar el cabello, voy a dejar que el cabello, mi amor, él esté libre, él sea, ¿verdad? Él sea él. Y entonces estoy en esto de probar productos de tal, de cual. Bueno, entonces estoy probando productos específicos para el cabello rizado. Yo me he estado preparando para este verano, créanme que desde hace muchísimo tiempo he ido comprando muy poco a poco productos que me vayan a ayudar. Entonces, entre esos productos, porque yo les digo, esta caja tiene aquí semanas, o sea, esta caja no fue que llegó ayer aquí, no, esta caja tiene aquí semanas. Y he estado probando productos y unos de los cuales he estado probando ha sido la línea Curl de la marca de Wow. Ustedes saben que la marca Wow, lo más llamativo que ha tenido siempre es este spray que te ayuda, es anti-freeze y tal, ¿no? Ese spray es fabuloso, yo lo tengo, me encanta, me parece fabuloso y lo recomiendo con los ojos cerrados de aquí a la China. Y he ido probando, también hice un video hablando de una mascarilla, la Moni, que ellos tienen, que es una mascarilla que me parece espectacular, pues también la he ido probando. Les voy a dejar el video por aquí para que vayan y lo miren, por supuesto, aprovechan, mi amor, la publicidad. Y hemos estado probando, porque, bueno, pueden ver aquí que este producto ha estado bajando, hemos estado probando la línea Curl. Yo tengo toda la línea, tengo este que es para estilizar, este que es el serum, también por aquí tenemos el pre-shampoo, ¿verdad? Pero esto no es un pre-shampoo al uso como los demás que tú, no, esto es un pre-shampoo que tú te lo pones y como que de una vez te lavas el cabello. También, uy, esto se está botando, amiga. Ay, no me digas que estoy muy... Bueno, este es el shampoo, aquí está, el shampoo y el acondicionador. Aquí lo tenemos. Entonces, ya yo he estado probándolo, ya yo tengo una, digamos que una conclusión de esta línea, cosa que verán próximamente en el canal, sí, 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 creo que próximamente lo van a estar viendo en el canal. Así que, stay tuned. Bueno, y para finalizar, señores, aunque aquí está todo mezclado, les voy a enseñar el pre-shampoo. Este es de Davines. Entonces, mírenlo allí. Ustedes saben que yo amo, amo con locura este producto. Yo lo amo con locura. Se los he mostrado por Instagram e hice un video que también se los voy a dejar enlazado aquí hablando de los pre-shampoo, cuándo se ponen, para qué son, que ayudan al cabello. Y he visto que aquí hay tiendas que le tienen un poquito caro, amiga. Son bastante caros el producto. Y pues buenísimo, pero a mí me parece como que se están pasando con el precio. Pero bueno, descubrí que en Cool Beauty, señores, ponen 20% a cada rato. Y esto me sale casi a la mitad de lo que sale aquí en España. Y, mi amor, el envío es totalmente gratis. Te lo traen aquí sin problema o tienes problemas aduanos. Así que ahí te dejo ese tip. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta algún otro producto? Vete a Cool Beauty y ve a ver si ahí está. Porque, amiga, los productos allí salen muchísimo más barato. Entonces, este lo encontré así. No, yo creo que era 20 o 30 que yo tenía esa vez. No, era 20%. Mi amor, esto me salió casi a la mitad de lo que sale aquí. Así se los digo. Bueno, y ya no tenemos más nada de cabello. Entonces, ahora vamos a empezar con alguito de make-up. Porque ustedes saben que algo de make-up siempre cae. Señores, estos polvos de Laura Mercier. Estos son los Ultra Blur. Laura Mercier. Ustedes saben que ha sido famosa por sus productos. Pero el más icónico es el polvo de ellas. Que todas lo hemos probado. La mayoría de la gente se ha vuelto loca. Yo lo probé y dije, está bien. Pero no es una cosa fabulosa. Pero este, amiga. Amiga de piel seca. Amiga de piel deshidratada. Este polvo es para ti. Usted lo verá ahí. Pero ya yo lo he probado. Y, amiga, esto es fabuloso. Es más, en el día de hoy yo lo llevo. Yo creo que tú veas. Bueno, yo me imagino que tú has visto el glow que tiene esta piel. Y esta fabulosidad. Pues, estos polvos los llevo aplicados. Estos son los Ultra Blur. Míralo allí. Lo voy a poner ahí para que lo veas bien. Ultra Blur. Ahí lo dice. Como puedes ver. Esto es que seca, mi amor. Lo necesitas en tu vida. Esto, yo me puse una ligera capa. Una ligera capa. Y sobre todo me la puse aquí en la frente. Y vean el glow que tiene esa frente. Un poquito por aquí. Obviamente, esta zona no me la puse. Porque, amiga, yo no me voy a tapar el... Pero, mira la piel. Mira el glow que tiene esa piel. Mira lo bonita que está esa piel. Estos polvos. Obviamente, el resto del producto. Y el cuidado, que es lo más importante. Estos polvos. Estamos en verano. Y esto es buenísimo para ti piel seca. Esto no te va a cartonar. No te va a resecar la piel. Y lo más importante. No va a opacar el brillo que te da. Que tiene tu piel. Ese glow. Y obviamente que te da el resto de productos. Esto, mi amor, es una cosa fabulosa. Mis polvos Chanel van a descansar un poquito. Porque estos me gustan bastante también. Seguimos. Mira. Esta crema. La he visto en todos lados. Y dije, mira, ya la voy a probar. Porque, ajá. Traer todo lo que sea cuidado de piel, amiga. A este cuerpecito le gusta. Y esto es de la marca Kors. Yo la verdad es que Kors. Sí. Entiendo que es Kors. Y esto es una crema que está formulada el 92% de baba de caracol. Es una crema que... Bueno, se las voy a enseñar. Es una crema que te va a ayudar a hidratar la piel. Te va a ayudar con las manchas. Te va a ayudar con las líneas de expresión. Es una crema que todo el mundo dice que es una maravilla. Yo he visto mucha gente usándola. Y creo que va bastante bien. Me gusta también porque es como en gel. Una cosa es que es como muy pegajosa. Pero, amiga. Eso no importa. Mientras te deje la piel bonita. Pues eso es una cosa que es secundaria. Miren allí el bote. No lo voy a abrir todavía, señores. Y bueno, como ustedes pueden ver, ahí está. No lo voy a abrir todavía porque, obviamente, no voy a empezar a usarla ahora. Porque estoy terminando otras cremas. Pero próximamente, amiga, voy para allá. Amiga. Y cómo iban a faltar esta gente aquí. Los coloretes de Patrick Ta. Entonces, los colores que tengo son She's the moment. Estos dos son los nuevos. ¿Verdad? Él sacó tres nuevos. Y, obviamente, yo tengo dos. Miren allí. El packaging me parece precioso. Aunque se ensucie este. Ay, Dios mío. Mira qué bonito, por favor. Este es el She's the moment. Mira. Mira. Qué bello. Él tiene. Que ahora yo no lo encuentro en la página. Él tiene otro naranja. A mí que él no está. Desde que llegó este, el otro naranja desapareció. Eso sí. Que hay algunos que son difíciles de abrir. Este es el Just Enough. Mira. Mira qué bello. Me encanta. Me encanta. El rosado, el pink, está de moda. Pero entonces ahora sacan como muchas versiones o muchas tonalidades. Entonces, todos son lindos, ¿no? Aunque sea el mismo rosado, pero en degradado todos son lindos. Y este es el She's Wanted. Y míralo allí. Por supuesto. Of course. Mira. Mira. Qué belleza. O sea. Me encanta. Y es verdad que son, obviamente, esto es en crema y esto es en polvo. Pero para mí es como dos tonalidades diferentes. Y me encanta. Entonces, bueno. Esos son los tres. Yo estoy, se los digo sinceramente. Estoy vigilando el otro. Pero, amiga. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo pondré por aquí. Pero es que, amiga, no dejan de... No lo traen y no lo traen y no lo traen. ¿Sabes? Porque es que está súper agotado en todos lados. Pero en todos lados, ¿eh? Porque yo estoy vigilando aquí en Cool Beauty y no hay. Pero en Estados Unidos tampoco hay. O sea, una cosa loca. Y para finalizar, señores. Y miren que esto no fue planificado. Les muestro los nuevos blush. Estos son de Giorgio Armani. Estos son los Luminous Silk Chic Tint. Y, por supuesto. Yo les hice videos de ellos que se los dejo en mi Instagram. Por aquí siempre les dejo mi Instagram para que vayan y lo vean. Y yo tengo la tonalidad. Miren, yo les voy a decir. Yo tengo estos dos tonos. Ustedes dirán, noska, por Dios. Este tono. Este tono es un terracota. Me parece precioso. No tengo nada de este color. Y, obviamente, amiga. No nos vamos a ir por el típico rosado que también nos gusta. No lo compramos porque, ajá. No se puede comprar tanta cosa a la vez. Porque nada más tenemos, ¿verdad? Una sola carita. Pero yo les voy a agarrar estos dos colores que no son los típicos que la gente compraría, ¿no? El rosado está agotado, por supuesto. El típico. Pero yo dije, este voy a ver. Yo decía, esto no me va a quedar. Amiga, vaya a mi Instagram. Este color es sutil, pero este color se ve. Y en persona se ve muchísimo más de lo que se ve en redes sociales. Porque es verdad que cuando tú editas el video y lo subes a Instagram. Yo no sé qué es lo que hace Instagram. Pero es que oscurece el video y como que se come el color. Es una cosa rarísima. Pero en persona, en vivo y directo. Este color queda precioso. Muy bonito. Me gustó como para el día a día. Me encantó. Y por supuesto, mi amor, aquí siempre arriesgamos. Y nos fuimos también por el color más oscuro. ¿Por qué? Porque sí. ¿Verdad? Porque podemos arriesgar. Mi amor, es solo maquillaje. Y con el maquillaje se juega. Y si no nos gusta, nos lo quitamos y ya está. Así que hay que arriesgar. Yo arriesgué con estos dos tonos. Y les digo, déjenme ver. Este es el Rosy Peach. Se llama Rosy Peach. Y este, donde está la cajita, el rojo. El rojo se llama... Aquí lo tengo. Flamin Red. Es el número 41. Flamin Red. Mírenlo allí. Hay que arriesgar. Si te gusta, arriesgate. Dale para allá. Y bueno, señores, ya eso es todo. Aquí lo que tenemos es, bueno, un neceser allí que me mandó con la compra de estas dos cositas de Jojo Armani. Me mandaron este neceser. Que estaba bastante bien. No tiene nada adentro. Nada más que papelitos. Sí, no tiene nada adentro. Está bien. Está cuchis. Mírenlo allí. Está cuchis. Se ve bien. Y muestras varias. Obviamente que me fueron llegando... ¡Ay, no, amiga! Espérate. ¡Ay, no, linda! Espérate, que a mí se me quedaba... Bueno, muestras varias. Pero... ¿Cómo yo me he olvidado de esta fabulosa? Señores, para al final, todos los blushes. ¿Tengo un problema con los blushes? Sí. ¿Debo parar? Sí. Debo. Mira, amiga. Mira, es que lo voy a hacer otra vez. Mira, mira. El Rosy Glow de Dior. Y en la tonalidad... Esta es... ¿Cómo se llama esta tonalidad? Que no me acuerdo nunca. Este es el Pink Lilac. Obviamente yo lo vi y yo dije... Yo te necesito en mi vida. ¡Ay, qué belloso! Ustedes saben que yo tengo una locura con los blushes de Dior. Todos... O sea, estos de la línea Backstage. Me parecen preciosos. Este yo lo vi. Yo dije... Mi amor. Mi amor. Yo te necesito. Mira qué bell... Pero mira. Mira qué color tan bonito. Es un rosado liloso. Mira, yo tengo el rosado aquí. Tienen el subtono frío, obviamente. Pero si te das cuenta, este es rosado y este es el lila. Mira. Míralos allí. Ahí puedes ver la diferencia. Me parecen bellísimos. Me encantan. Y una cosa fabulosa. Fabulosa. Bueno, eso sí. Tengo que decir que, bueno, ya tengo suficiente blush. Ya no necesito más por un buen tiempo porque, ajá. Pero es que estas nuevas fórmulas son fabulosas. Es que me encanta esa jugosidad, esa cosa. Me encanta. Pero bueno, señores. Ya me voy a callar porque yo no sé de cuánto tiempo es este video. Y he hablado bastante. Así que nada, señores. Que si usted se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, se le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.